La escoliosis es la curvatura de la columna vertebral en forma de CODS. Existen distintos grados de gravedad y tipos según la zona afectada. De entre ellos, la escoliosis lumbar es la más común. Se trata de aquella que presenta una curvatura en la zona baja de la espalda. La mayoría de casos de escoliosis lumbar se da en niños y en adolescentes. Una de sus causas más comunes es el desarrollo rápido del esqueleto, aunque es muy probable que si uno de los padres ha sufrido escoliosis, su hijo lo herede. Los adultos afectados por escoliosis pueden ser el resultado de la curvatura de la espalda desarrollada durante la infancia, aunque lo más común es que se deba al desgaste natural de la columna debido a la edad. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias Daniela Rodríguez Morazán por introducir nuestro tema del día de hoy para abordar la escoliosis lumbar. Se encuentra conmigo el doctor Alejandro Díaz de Clínica Sanarte. Bienvenido, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Doctor, ya veíamos un poco la explicación o el significado de esta enfermedad, de este padecimiento. ¿Cómo es que se diagnostica? ¿Cuáles son esos exámenes o revisión que deben de hacerse para poder detectarla y diagnosticarla? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, dar siempre gracias al Señor por estar acá, por poder compartir con la familia en casa, con ustedes acá en Canal 10. Y el tema de escoliosis lumbar y torácica, también podemos abordar un poquito de la escoliosis torácica. El modo de diagnosticarlo, si es por exploración física, es una evaluación de la postura del paciente en distintas actividades. Por ejemplo, al estar sentado, al realizar flexión, es decir, cuando la persona se encorba hacia adelante. Hay una prueba muy sencilla en la cual nosotros ponemos al paciente de pie y evaluamos su postura, en la cual podemos encontrar una curvatura lateral, que es una escoliosis, pero cuando la persona hace flexión, es decir, baja el tronco hacia adelante, esa postura se corrige. Entonces, ahí estaríamos hablando de una escoliosis postural. Pero si la persona mantiene esa escoliosis, esa curvatura lateral, de manera, en las dos posiciones, tanto de pie como en flexión de columna, nosotros podríamos estar hablando de una escoliosis estructural. ¿Puede o se puede curar esa escoliosis? Se puede mejorar los síntomas, se puede corregir hasta cierto punto, pero siempre el paciente debe de cambiar muchos de los hábitos, malos hábitos que nos formamos a través de los años, como sentarnos adecuadamente o usar una silla muy mala y usarla por mucho tiempo. A veces una silla ya está de lado y la seguimos usando y la seguimos usando. Entonces, eso tiene repercusiones a largo plazo, ¿verdad? En nuestra columna. Por ejemplo, si nosotros tenemos la columna acá, con un apoyo inadecuado, pues vamos a tener una inclinación del asiento y eso nos va a generar una escoliosis porque yo no voy a estar así de lado, yo tengo que enderezarme. Para enderezarme, tengo que hacer una flexión lateral y corregir tanto la zona lumbar con relación a la zona torácica, ¿verdad? Entonces, las malas posturas son algunas de las razones o de las causas por las cuales se provoca una escoliosis tanto lumbar como torácica. ¿Cómo vamos corrigiendo? Usted decía que se puede corregir el problema. ¿Se hace con algún tipo de masaje, de tratamiento? ¿Hay ahora equipos tecnológicos que ayudan a esto? Correcto. La electroterapia, por ejemplo, nos sirve para relajar la musculatura tensa. Si tenemos a un paciente en esta posición, una escoliosis de este lado, tenemos un cierre en el lado derecho de la columna del paciente. Entonces, esta musculatura de acá se encuentra tensa o retraída y por eso hay una flexión lateral hacia la derecha. Entonces, con electroestimulación, ultrasonido, masaje terapéutico muy específico, siempre con una evaluación previa, logramos relajar acá y estiramos al paciente, ¿verdad? En sentido de la corrección, lo que debería estar la posición correcta. Y al lado contrario, fortalecemos. Ahora, ¿esto se hace en varias sesiones? Sí, esto se hace en varias sesiones. Un plan de tratamiento bien establecido para este paciente serían unas 12 sesiones en las cuales nosotros vamos educando al paciente. Eso se hace desde el inicio y también el tratamiento que nosotros hacemos. Tenemos una llamada telefónica que me gustaría que le diéramos paso. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, muy buenos días. Una consulta, doctor. Doctor, la escoliosis se nace desde chico con ella o se hace una persona por su mala postura, mala alimentación y si es hereditario. Porque en el caso de mi familia, varias de mis tías tienen escoliosis y se están deformando de su columna una más que otra. Buenos días y muchas gracias. Doctor. Ok, bueno, la escoliosis puede ser congénita. Uno puede venir ya con eso desde el nacimiento. Pero también hay escoliosis que se crean durante los años por malas posturas, como bien lo decía ella, o por algún trabajo que nosotros realicemos. Por ejemplo, si nos ponemos a trabajos que son movimientos repetitivos, por ejemplo, hay una banda, ¿verdad? Que alguien está ensamblando algún producto, entonces él está haciendo esto todo el tiempo y todo el tiempo. Entonces, en ese movimiento fortalecemos ciertos músculos de un lado, solo hacia un lado, entonces eso tiende a generar una postura inadecuada y una postura asimétrica, que quiere decir que un lado está más fuerte que el otro. Teníamos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Quisiera saber que a mí me hará un dolor aquí en la columna y me duele mucho estar sentada, parada, caminar, todo eso. Que me podía regalar una consulta. Como no, nos deja por favor sus datos, su nombre completo y su número telefónico para que el doctor se ponga en contacto con usted. Estos dolores de espalda frecuentes que no les permiten a las personas estar en una sola posición, ¿podrían tener algo que ver con la escoliosis a otra afectación? Bueno, hay distintos factores o distintas patologías que nosotros podemos encontrar en una columna. Una es la inclinación lateral, otra es rectificaciones lumbares, otra son las hernias discales. En este caso, pues traje acá este modelo en el cual podemos observar que el disco intervertebral, que este rojito que vemos acá, es un disco amortiguador, ¿verdad? Que nos permite tener un espacio entre vértebra y vértebra, entre hueso y hueso, pero cuando pasan los años y tenemos malas posturas, pues la hernia discal se forma, así como lo estamos viendo en pantalla, y comprime los nervios, que son estos amarillos de acá, y eso generan, digamos, dolores referidos, le llamamos nosotros, hacia los glúteos, ¿verdad? Las nalgas, que le llamamos nosotros. Incluso pueden llegar hasta la planta del pie, porque el nervio que está comprimido viaja, tiene un recorrido bastante largo y llega a inervar distintas partes del cuerpo, ya sea si una hernia discal a nivel cervical puede generar adormecimiento en las manos, pero también si una hernia a nivel de la espalda baja, en piernas, ¿verdad? Glúteos, rodillas, pantorrillas y la planta del pie. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su participación y por traernos toda esa información importante a las personas que nos están viendo. Esperamos que las recomendaciones hechas por el médico sean de utilidad. Usted siempre recuerde visitar a los especialistas para que sean quienes les indiquen cuál es el procedimiento y cuál es la afectación que están sufriendo en estos momentos, y así puedan darle el tratamiento adecuado.